Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Sí, para nosotros es muy importante estar acá en la centralidad de La Plata, pero con todas las localidades de la provincia y con nuestro querido Carmen de Patagones, que realmente cuando fuimos vimos que vino Intendente con mucha potencia, con mucha fuerza, con ganas de cambiar este paradigma de la falta de agua. Así que asumimos el compromiso de hacer todo lo que estuviese a nuestro alcance y vaya que lo estamos empujando y lo estamos logrando en la medida de un esquema a nivel nacional que es muy negativo, con esta erogación de 760.000 pesos para que de una vez y para siempre la localidad no tenga este problema en la toma del río Negro, que muchas veces hace que tres horas por día, a veces más, según el clima y la bajante y la relación con el mar, se quede sin abastecimiento de nuestra planta potabilizadora. Así que eso es algo que nosotros no nos podemos permitir como gestión, entonces estamos dándole prioridad absoluta a Patagones. Hoy es el contrato de la mayor erogación que tiene la empresa y eso es en gran medida para mantener todo lo que es el servicio y con mejoras también en las cisternas. Es algo que también lo charlamos con el Intendente. Eso nos va a permitir mejorar en calidad también en el agua que producimos, que son estos tramos que faltan para que tengan la dosis cisternas una conexión mejor que la que tienen. Así que bueno, también con proyectos en Stroeder, con la reactivación y el inicio de todo lo que es el módulo de agua de Villalonga, así que bueno, tratando de abarcar todas las aristas que tiene un sistema de agua que de por sí complejo, en una zona con déficit hídrico, pero por suerte el cuerpo lo estamos poniendo y nos sentimos muy a gusto de que también sea tan insistidor acá el compañero como todo buen Intendente para lograr para su comunidad un mejor sistema.